Muy bien, muy bien Así, a ver, mal, 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 mal No se ve Podría verse mejor, sí Definitivamente podría verse mejor Pero tampoco soy así como de hacerle muchos detalles ¿Les gustaría que le hiciéramos una puerta automática a la casa? Estaría chido, ¿no? Podemos hacerle una puerta automática sin problemas Somos los únicos en el servidor, así que bien podríamos Ah, ya se conectó el primo Ya se conectó el primo, chat Ahora sí, aquí está, míralo Ya se conectó el primo, chat Ese primo Ese primo Ese primo ¿Quieren que ponga música de Dragon Ball, chat? Pondré música de Dragon Ball, venga Ahí está, un poquito manchado, pero venga No sé qué tiene que ver con lo que estamos haciendo Pero bueno, aquí están las camas, primo Las tuve que mover La pantalla del juego, ya la puse, chat Ya la puse, ya la puse Andabas inmotivado Y sí, sí, chat Ya andaba yo jugando bien a gusto Sin poner el juego De volada se alebriste el chat El juego, el juego, la pantalla Hombre Se va a morir de braille, no voy a ver ¿Me voy a minar o en qué te puedo apoyar? Dígame usted Pues yo creo que minada, ¿no? Arre Yo creo que hace falta una minadita para conseguir materiales Ya hay un buen de zanahorias y todo ahí en los cofres, ¿eh? Por si te quieres llevar un stack de una vez Ya hay un stack ahí para que te lleves La farmeada, la farmeada, la farmeada La farmeada, la farmeada Híjole, quité una que no era Me lleva la cachetada ¿Cómo me duele? Creo que encontré oro, primo, creo ¿Dónde andas? ¿Estás en la mina? Ok ¡Oh! ¡Oro en bruto! Pero ese no lo se quita con pico de piedra De una vez te digo, ¿eh? No, no, no Me acordé, primo Traigo uno de hierro Traigo uno de hierro Ah, bueno Qué bueno, qué bueno Me da mucho gusto, Dibray Me da mucho gusto Me acordé porque ya Porque sí me acuerdo que me Esa sí me acuerdo que me Sí se quita con pico de hierro a fuerzas, ¿no, chat? Sí, porque si lo haces con de piedra Te elimina la mena Según yo creo que te elimina la mena y ya está, ¿eh? Está jugando México Oye, qué buena onda Qué buena onda Digo, yo no veo fútbol, pero qué buena onda Bien por México A ver si no pierden Sí, que gane México, dice A ver, tampoco Si no gana, tampoco me va a quitar el sueño Ya te lo digo Pero si gana, pues está chido, ¿no? Si sí gana, qué chido Porque es donde vivo Pero si no gana, pues tampoco Tampoco no me voy a No me voy a quedar sin dormir esta noche Perdió México ¿Por qué, México? Yo creí en ti, México Yo creo que el cuarto de los cofres va a ser aquí En este preciso y correcto No, no cabe nada aquí Olvídalo Aquí no cabe ningún cofre No, olvídalo de ahora Pues igual y lo podemos poner en el segundo piso, ¿no? Últimadamente Últimadamente habráse visto Igual también se puede poner subterráneo Eso es lo de menos Aquí voy a hacer un sótano Voy a aplicar la malagueña De minar hacia abajo Al cabo nada más van a hacer unos cuantos bloquecitos Y ya está Aquí no Si saliera lava se escucharía en primera Venga, un sótano para poner los cofres Y ya está ¿Ah, Chihuahua, así esto? Ah, es una mina Ya te la partiste Nomás me la hubieras aventado A ver, échala Eso es todo, Debray Así ¿Qué comes que no invitas, Debray? Unas chanahorias bien ricas Híjole Va a tener buena vista ese primo, ¿eh? Va a tener muy buena vista ese primo Vista de águila al rato Va a ser jokai Cuando te dé las lecciones de arquería, Debray Solo espero Solo espero que Que atine todo Que saques mejor puntería Que cuando fueron las clases de arquería en The Forest Porque en The Forest sí, de plano no Muy bien Bonito cuarto de cofres, ¿eh? He de agregar, Debray Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Nada mal, ¿eh? Nada mal Yo creo que se ve bonito Yo creo que se ve bonito esto Se ve coqueto, pero Se ve bonito, se ve bonito Voy a hacer unas de esta miel Y así lo vamos a hacer, ¿cómo no? Montones y montones de méndigos Cofres, mira nomás Pregunta, Epsi ¿Tú y Debray van a vivir juntos O van a vivir separados? Eh... A ver, al principio de la serie Nos habíamos planteado De si el primo iba a hacerse su propia casa Y yo la mía Pero como la serie La serie realmente No sé si se han dado cuenta No sé si ya se percataron de ello Pero la serie no se trata de un survival Tal cual, ¿eh? La serie realmente no se trata de un survival La intención no es No es que sea una serie survival normal La serie se llama Escuela Minecraft Y eso es porque El objetivo de la serie Es ser alumno maestro Debray es el alumno Yo le voy enseñando en cada episodio Algo nuevo Algo sabroso Algo rico Que él no sabía de Minecraft Entonces Pues yo creo que no hay necesidad De que él se haga su propia casa Y yo la mía Yo creo que podemos vivir los dos En la misma casa Y ya está Y aprovechando que ya va a empezar a hacer frío Ah, caray, sorteo Ya, el sorteo ya se acabó, Escorpión Ah, caray, sorteo Bueno, pues ahí está Mira, seis Siete cofres Más los que están en la parte de arriba Va ganando México, Epsi ¿A poco sí? No manches ¿Y cuánto? Yo ni idea, ¿eh? Ya les digo que yo Al tanto del fútbol Yo no estoy, ¿eh? Yo no sé nada de fútbol Ah, la bestia Está enorme esta mina Como ya me viene del otro lado Donde él A ver Debray, nada más acuérdate de una cosa ¿Qué pasa? Que si te metes mucho a la mina Te pierdes Hay que poner las papitas, Debray Las papitas ¿Me escucho a zombie? ¡Ah, méndigo! Pégale No me asustes, desgraciada ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Ah! Me quemé una nalga ¡Ah! Me quemé una nalga, Debray Epsi, Epsi Mi heterosexualidad corre peligro Cada vez que te veo Y cuando te oigo No sé ni para qué estoy leyendo este chat No sé ni para qué ¿Por qué, chatsito? ¿Por qué? O sea, uno tanto que los quiere Y ustedes así de marranos No se puede ser tampoco en la vida, chaval Y ya tenemos sembradío de potatoes Ahí están las potatoes, Debray ¿Dudabas de mí, Debray? Yo nada más quiero preguntarte, Debray ¿Dudabas de mí? Jamás, primo Y lo sabes Deberías Lo sabe, lo sabe Yo solamente te digo que deberías No sé por qué No sé por qué después de tanto tiempo Sigues confiando en mí, caray Este hombre no aprende Mi chat ya no confía en mí ¿Por qué crees que apuestan en mi contra Cuando hay apuestas? Ellos ya aprendieron No sé por qué tú todavía no Aquí no sé qué vamos a hacer todavía Para algo nos ha de servir Ya veremos qué clase de sala Construimos en este lugar Pues a lo mejor aquí va a ser La de los hechizos Podría Podría O podríamos hacer la entrada a la mina La estación de la mina No, la estación de la mina Que esté por fuera Para que se vea bonito O podría ser aquí, ¿no? Imagínate el riel aquí Oye, sí Este podría ser la estación Oye, qué bonito, ¿no? Sí, la estación de la mina Podría ser aquí Por donde pondríamos los rieles Que irían hacia la mina Una estación aquí abajo Y irían por este laredo Sí, pero Sí, porque mira Llegamos Y aquí ya vaciamos todo Vamos Exactamente Exactamente Venimos de la mina Venimos acá Y mira, directo a los cofres Están tan tan guardas Vamos a la casa A dormir, ¿no? Mente de tiburón Oye, la casa no tiene No tiene techo Desde hace un buen rato Con razón Me dio frío Uy, ya sé qué voy a hacer Se me acaba de ocurrir Lo más bestia del mundo, chat No, 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 no Olvídenlo Se me acaba de ocurrir Lo más bestia del mundo Algo que hacía en Epsilon Y que la verdad me gusta Para mucha gente es me Pero a mí me gusta hacerlo Es un detalle bastante bonito En la construcción Ahorita verás Ahorita verás Cuando lo haga, Debray Te vas a zurrar, Debray Y vas a decir No manches Ya va tomando forma esto, ¿eh? Poco a poquito Poco a poquito Pero va tomando forma Y dirán ustedes Epsilon ¿Qué vas a hacer ahí? Me interesa tanto Eh, todavía A ver, vale Poco a poquito, ¿eh? Poco a poquito No les puedo revelar el secreto aún Porque entonces no sería sorpresa Señor Epsilon ¿Puede usted buscar a... ¿Puede usted buscar amablemente La canción parodia Chalanes fuimos? Yo creo que quedaría muy bien De fondo En estos momentos Gracias Chalanes fuimos A ver ¿Quién la pidió? Chalanes fuimos Supongo que será De Dragon Ball, ¿no? Sí Pasa el tiempo Y las murallas Se van agrietando ya A las desfuimos Algo va... Algo va... Algo que va así A un lado Mirando el cielo azul La hija del patrón De Chalán Naco No me va a bajar No, no, no Me va a dar cáncer de orejas Olvídenlo A ver A ver si sale A ver si sale Como lo estoy viendo en mi mente A ver si sale Como lo estoy contemplando yo En mi pensamiento Puede que sí Puede que no Ya lo veremos Lo malo es que cuando pones estas cosas Si no las pones bien Se rompen La verdad Igual puedo hacerlo así A ver Déjame Ah, por cierto Debray ¿Qué onda? Clase 826 El agua también se puede usar Para subir a lugares altos Vi eso, eh Sí vi eso ¿Dónde echas el agua? Bueno, le acabo de dar una clase A Debray En vivo y en directo Porque a final de cuentas Esto es escuela Minecraft Acaban de ver Cómo le doy una clase A Debray En vivo No, yo creo que sí Lo dejamos así, eh Dirás tú ¿Y qué es eso, Epsilon? ¿Por qué tanto show? ¿Por qué tanto show, Epsilon? ¿Por qué tanto show, Epsilon? Que no lo hago con paciencia Corremos mucho peligro Esto es peligroso, Debray Esto que estoy haciendo ahora mismo Es peligroso como no tienes una idea Podríamos perder la casa entera De verdad se lo digo, señor Debray Pero usted no me quiere creer Sí, por eso te digo Quiere poner su propio cubito, ¿no? Sí Bueno, yo lo dejé porque dije Para que se suelte, Debray Pero no El señor quiere poner Su propio cubito de agua ¿Sí saben lo que voy a hacer? Ya saben lo que voy a hacer, ¿no? Los que han visto Epsilon Creo que saben perfectamente Qué es lo que voy a hacer Ponga la hueá resplandeciente A ver si esa le gusta No, no manche Sus méndigas parodias Me van a dar cáncer de oído, chas Y luego para encontrarme una Que sea bien méndigamente pegajosa Y que no me la pueda quitar de la cabeza No, gracias No, no, no No, señor No, no Que Dios nos libre de eso Dices que eso si lo rompe Ya no lo recuperas, ¿verdad? No, ya no Ni Pepe, Debray Ya valió Y me quedé a medias Epsilon, ¿vas a hacer un elevador de agua? No, no, no Voy a hacer un elevador de agua Lo que voy a hacer, chas Es meramente decorativo Lo del acuario Me late, pero no Me late, pero no No es eso lo que voy a hacer, Debray No es eso lo que voy a hacer el día de hoy Híjole, Debray No sabes, no sabes Cuando veas vas a decir ¡Oh, se mamut! Ah, sí, primo ¡Oh, se mamut, el primo! Y yo te voy a decir Te lo dije, Debray Al puro fregadacho ¡Vámonos! Voy a quitar todos estos bloques Ya, 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 ya saben Ya saben qué es lo que voy a hacer Como chismes en el chat Te repruebo Reprobadísimo, Debray, ¿eh? Reprobado Así que ni se te ocurra chismearle ¿A poco no, chas? ¿Lo reprobamos al Debray? ¿Quieren que lo repruebe? Porque lo repruebo, ¿eh? Si ustedes me dicen Lo repruebo Sin tocarme el corazón No, no, no Así yo le hacía en la escuela Yo cuando era maestro Le decía a mis alumnos ¿A quién repruebo? Y me decían A tal Pues lo reprobado Inmediatamente Y así, ¿qué tal el piso? ¿Te gustó el piso? Se ve bien Entre el chat y yo Decidimos que el piso Tendría que ser así Uy, nomás que sabes qué ¿Qué pasó? Póngale una F Dicen que le ponga una F Debray Aquí, mira, Pío Aquí ¿Qué pasó? Ah, chicheto Aquí no combina Mira, ¿cómo no me percaté de esto antes? La disto alejado ¿Cómo no me percaté de esta miel antes en mi vida? Y mira aquí esto No, 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 cheñol, no La puerta Ahí está Ya está cerrada Ya está cerrada con tres candados Y me manchó la puerta negra Súbale, señor Debray Súbale, lo invito Amigo, ven, te invito Que te subas a mi cubito de agua No te gusta Pues te pudres y te vas Está bien ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? ¿A esa altura les agrada, chat? ¿A esa altura les agrada? Porque a mí sí, eh A mí sí me gusta esa No, 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 Debray No sabes, no sabes Se viene, se viene La chulada que se viene, eh Examen de water drop Caígale, Debray Véngase para acá, Debray Le caigo Sígame, señor Debray Sígame de este lado, señor Debray Sígame, sígame A ver ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más Tu clavel Llevamos juntos serenada Juntos ya está el balcón aquí Y tú la guitarra y yo Usted no sabe, señor No sabe lo que se viene ¿Qué hubo, le? Todavía tengo mis trucos Bajo la manga, Debray Mira 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 Y voy por otros dos ¿Qué hubo, le? Con eso sí ves la casa Desde lejos, ¿no? Sí Yo creo que ya con eso ¿Cómo ves la casa Desde un kilómetro de distancia? Yo creo que sí, eh ¿Les gusta, Chad? ¿Les gusta, Chad? Sí les gusta, Chad O no les gusta, Chad A ver Últimadamente Si no les gusta Pues a mí, ¿qué, no? Yo espero que sí les guste Porque si no les gusta Pues pobrecitos de ustedes ¡Uy! ¡Uy! ¡Se está saliendo, Primo! ¿Se está saliendo por dónde? ¡No! ¡No! Debray Se quemó la casa ¿Le he hecho agua? ¿Qué onda? ¡Me va a morir! ¡Me va a morir, Debray! ¡Me va a morir! ¡No! 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 Ya ¿Qué? Sigo vivo, Debray Sigo vivo Sigo vivo, Debray Sigo vivo Este como que no se acaba Ah, no, es que tarda, ¿verdad? Sí, tarda, tarda un ratito Tarda un ratito Ahí va Ahí la lleva Ahí la lleva Aquí la Lo que yo me pregunto Es por qué se salió Aquí lo que yo me pregunto Es por qué se salió A lo mejor lo pusiste Ándale, ahí está ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Por qué se salió? ¡Oh, qué la...! ¡Oh, ahora sí me voy a morir! ¡Oh, ahora sí me voy a morir! ¡Ah! ¡No! ¡No!